El proceso de trámite para obtener las credenciales en Michoacán ha concluido. Sin embargo, ante la alta demanda experimentada este miércoles, este jueves se dará el servicio a 175 personas que quedaron pendientes por atender. El horario va a ser hasta las 4, pero el día de ayer se entregaron fichas programadas. Nada más se atiende el día de hoy a la gente que traiga su ficha programada, que fue la gente que quedó pendiente del día de ayer. Fueron 175 fichas las que se entregaron el día de ayer. Entonces no va a haber más servicios más que esas 175 fichas. Las fichas están programadas cada 10 minutos. La gente que ves aquí es gente que viene acompañando o testigos. ¿Se ocupan testigos? Sí, la gente que no trae algún documento trae los testigos y es la gente que está esperando aquí afuera. Entonces, que ya ni vengan mañana porque ya mañana ya no va a haber servicio. Sí, ya hoy y por eso de las fichas programadas. Ya a partir de lunes empiezan las reimpresiones, pero es mediante cita otra vez en la página del INE o al INETEL al 804-33-2000. En esas instalaciones como las de Avenida Periodismo han reportado un importante número de ciudadanos esperando su turno. A la par que la burocracia llama a los interesados, afuera hay aglomeración de personas conviviendo con y sin cubrebocas. Los tacos de canasta con sus ofertas el viene viene ofertando un espacio en el pequeño espacio en que se vuelve la calle Valentín Gómez Farías. Sin control y sin la presencia de autoridades que velen porque se mantenga la sana distancia. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.